Estamos con Juanlis Galiacho, director del Cierre Digital, un medio hermano de Pista Digital. Juanlis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial a todos tus lectores y también a estos casos de televidentes. Juanlis, vamos a hablar de Rubiales, porque lleváis esta semana una exclusiva en el Cierre Digital y concretamente publicáis la polémica de la primera Real Federación Española de Fútbol de Rubiales. Sedes compradas, final injusta y grupos inentendibles. Sí, efectivamente. Bueno, llevamos esta noticia esta semana precisamente que se van a disputar en Galicia, en concreto en el campo deportivo, en Riazor, el partido de ascenso a la segunda división del fútbol español, o sea, a la Liga de Fútbol Profesional. Y bueno, nosotros lo que venimos contando es el escándalo de Rubiales, desde el punto de vista ya no solo de esas llamadas telefónicas, de esas conversaciones que grababa, etc., sino también desde el punto de vista económico y de manipulación, porque hay que decirlo así de claro, de esta competición. Una competición que dirige Rubiales, porque es de la primera de la Real Federación Española de Fútbol, está bajo su control. Y entonces ahora esta final que se va a disputar en tu tierra, en Galicia, bueno, pues el año pasado se disputó en Extremadura, la jugó el Badajoz, la perdió contra la Morevieta en el último partido, pero el caso es que en esta final en Galicia, lo que se ha hecho no solamente es que se ha ido a Galicia a jugar esta final, sino que se han manipulado los campos mediante pago por parte de los ayuntamientos. Es decir, el ayuntamiento del Ferrol, eso está justificado, pagó 30.000 euros por jugar un partido, el Racing de Ferrol en La Malata, que luego no lo jugó y por eso ha saltado todo el escándalo, porque el ayuntamiento de Ferrol ha dicho que no le va a pagar los 30.000 euros a la Federación Gallega porque no se jugó ese partido y el Racing de Ferrol quedó eliminado en el primer enfrentamiento. Y parece ser que la Coruña pagó al menos, según ha publicado un medio de deporte galego, que nosotros también hemos reproducido, al menos 70.000 euros por jugar los dos partidos en Riazor del Deporte. Bueno, ya no solamente es que se lleve a Galicia, sino que se eligen los campos mediante pagos. Una federación, como estamos viendo, de Rubiales, que presume de que tiene superávit absoluto de dinero y que apoya al fútbol modesto. Ni apoya al fútbol modesto y le da igual el superávit porque lo único que quiere es el dinero y manipula. Porque mi pregunta es la siguiente, ¿por qué no puede jugar el Deportivo de la Coruña en Balaídos? ¿Cuál es el problema? Es que no lo sé si es un campo dentro de la Federación Galega o la Malata. Bueno, no se entiende por qué el Deportivo de la Coruña tiene que jugar los dos partidos en Riazor, salvo ese pago por parte del Ayuntamiento de la Coruña a la Federación Galega dependiente de Luis Rubiales. Por tanto, se está manipulando esta competición. Se manipuló desde el principio con unos grupos, el primero y el segundo, que los hizo Rubiales como quiso, trazando una horizontal en el eje. Pero fíjate que esa horizontal que traza deja a tres equipos de Madrid, el Sanse, el Rayo Majadahonda y el Internacional de Madrid, en un grupo, en el uno. Y sin embargo, al Real Madrid-Castilla se lo lleva al grupo de los catalanes para poderlo enfrentar al Barcelona B, en ese duelo que se supone que le daba dinero por las televisiones. Por tanto, volvemos a la manipulación. ¿Cómo es posible que tres equipos de Madrid estén en un grupo y el Real Madrid en otro grupo? No se entiende desde el punto de vista, si no es desde el punto de vista monetario y de manipulación. No se puede entender de otro lugar. Y por último, no se puede entender que Gerard Piqué, socio de Rubiales en negocios, dueño del equipo de la Andorra, su equipo esté jugando en la liga de fútbol que domina Rubiales. Hay una contaminación total. Por tanto, de una vez por todas, el Consejo Superior de Deportes tiene que tomar ya una vez partido y tomar cartas en el asunto, porque esto es una manipulación completa del deporte del fútbol español en esta categoría de la primera RFF y sobre todo de una federación que no mira por el deporte, sino que mira simplemente por los intereses económicos. Bueno, vamos a hablar de otro deporte, en este caso la monarquía, porque están jugando constantemente a dos bandas. Vamos a hablar de Casa Real. Y es que el rey emérito iba a venir a España, finalmente no ha venido en estos últimos días. Parece que Felipe VI otro día le aconsejó, podemos decir, que le estaba perjudicando a su monarquía actual, a su reinado actual, y que por tanto le aconsejó que no viniese estos días. ¿Qué está pasando en la monarquía, Juan Luis? Bueno, lo que está pasando, y eso hay que decirlo también alto y claro, es que en este momento yo creo que este último movimiento de Hacienda es una caza de brujas. Nosotros, y sabes que hemos sido críticos desde el punto de vista cuando de verdad hay una investigación y hay una realidad, pero en este caso de lo de las cacerías del rey emérito es salirse del tiesto. Porque aquí lo que puede haber en todo caso es una sanción administrativa, fiscal, pero no hay delito fiscal en ningún aspecto. Los asesores fiscales del rey con los que he hablado, bueno, pues se ríen de esta medida Hacienda, pero piensan de que es una caza de brujas, porque es que no tiene sentido ahora ponerse a mirar quiénes son las cacerías del rey de 2014 al 2018, cuando ha habido dos regularizaciones por parte del rey por cerca de 5 millones de euros aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, esto es que es una salida de tiesto simplemente de cara a la opinión pública, porque queda muy bien de cara a la opinión pública decir el rey sigue siendo investigado, está investigado de cara a mantener a esa opinión pública candente y viva y hacer presión de cara a la casa real, ¿no? Pero bueno, ya lo he contado esta semana, al principio, cuando se supo que el rey no venía, la cuestión fundamental es que el rey en estos momentos no se encuentra en condiciones para regatear. Tiene dolores de articulaciones, de huesos, lo está moviendo ahí bajar, tiene problemas de movilidad y enfrentarse a una regata de la Copa del Mundo de Vela, pues no está en condiciones, como ya lo demostró hace 15 días cuando vino a San Senso a aprobarse, no está. Entonces, si no está para venir a regatear, no tiene sentido, porque la excusa que tenía para venir a España es venir a la regata. Si no viene usted a regatear, ¿a qué viene a España? No tenía sentido. Y ahí es donde, evidentemente, tanto el rey Felipe VI como don Juan Carlos han tomado la determinación de que no se viene, porque para meterse en casa de Pedro Campos o para estar aislado donde fuera no es esa la excusa que había. Entonces, si partimos de la primera premisa y es que no está en condiciones de regatear y si venía a regatear, pues no tiene sentido su viaje. Y luego, pues todas las presiones que decían tal, pues sí, evidentemente, que es un cúmulo de presiones de cara a mantenerlo fuera, pero te puedo asegurar que si el rey se encontrara en condiciones de regatear, estaba aquí en España. Esa es la clave. Lo que pasa es que no tiene en estos momentos esas condiciones. Que no es un problema de salud preocupante, es un problema doloroso, pero él se encuentra bien en Abu Dhabi. Creo que está bien acompañado, no te puedo decir mal, y bueno, y simplemente, pues esa es la cuestión. Bueno, veremos a ver en qué acaba, pero también va a ser trascendental lo que hemos hablado tú y yo ya en varias ocasiones. Es ese 1 de julio, esa vista con el juez en Reino Unido. Pero vamos a ver, a largo plazo ya, Luis, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Veremos al rey en mérito en un largo plazo viviendo de forma permanente en España al menos sus últimos años de vida? Vamos a ver, es que he escuchado a lo largo de esta semana bastantes cosas inexactas. Es decir, ¿qué pasa con ese viaje de 100.000 euros que costó? El juez de don Juan Carlos tiene la residencia fiscal, como lo hemos dicho, en Abu Dhabi. Sí, sí. Es que no tiene que rendir cuentas ya ante la hacienda española. Lo que es significativo, y lo contamos el otro día aquí en Periodista Digital y también en el Cierro Digital, es que un rey emérito tenga su domicilio fiscal en Abu Dhabi. Es que un expresidente del gobierno tenga una nacionalidad dominicana. Es que un expresidente de las Cortes, como Bono, tenga nacionalidad dominicana. Eso es lo sangrante. Es decir, ¿cómo es posible que el rey Juan Carlos tenga el domicilio fiscal en Abu Dhabi? Si se supone que todo es transparencia y se supone que es lo que tiene que dar de cara al pueblo. Es decir, el exjefe del Estado, tanto político como en este caso orgánico, pues tienen que dar ejemplo. O sea, no puede tener un domicilio fiscal en Abu Dhabi, pero si lo tiene será por algo. Entonces, es muy complicado hasta el momento que se pueda regularizar todo porque si no, empezará a salir cosas. Tendría que declarar muchas cosas que a lo mejor no le permitirían ya vivir como vive. Entonces, si esos viajes, esas cosas, esos regalos los tendría que tributar en España. Estando en Abu Dhabi no tiene que tributar nada. Entonces, es muy complicado. O sea, la situación no te creas que es tan fácil porque bien, podría vivir en España 183 días que es lo que le permite la ley. Pero yo creo que eso no es ejemplarizante para los ciudadanos. Si el rey tiene que venir con domicilio fiscal en España y que venga a por todas. No puede ser domicilio fiscal en Abu Dhabi 183 días en España y me vuelvo. No. Eso es un problema que tienen que resolver de una vez por todas. Y eso pasa por una regularización total de todas las cuentas de don Juan Carlos. Por eso te digo que es importante el juicio de Londres y luego aparte fundamentalmente por otro modo de vida que será muy diferente al que hoy en día o hasta ahora ha mantenido, claro. Juan Luis, y para concluir, Teodoro García Egea. Es decir, el protagonista y el desaparecido. El que está ahora por la cuarta bancada del Partido Popular en el Congreso, el que es un tanto ya podemos decir, bueno, pues está muy aislado dentro del PP. ¿Qué va a pasar con él? ¿Publicáis información sobre su futuro, Juan Luis? Sí, efectivamente. Bueno, está desfenestrado del Partido Popular. Es un apestado las cosas como son ahora mismo. Sí, bueno, ya como has dicho tú, la cuarta bancada, o sea, está fuera de lo que es eso. Bueno, está buscando empleo, creo que está tocando las empresas de telecomunicaciones porque él es ingeniero y bueno, y acuérdate de una cosa que contamos también en el periodista digital y nosotros lo avanzamos en exclusiva en el CIE Digital, que él sigue teniendo la marca España Suma, ¿eh? Cuidado porque él tiene esa marca. España Suma es una marca que la registró a su nombre. Siendo secretario general del Partido Popular no la registró a nombre del Partido Popular, aunque el Pusto, la dirección de Génova 13, está a su nombre. Luego la puede ceder o no, pero está a su nombre. Por tanto, ahí podría haber una excisión política futura si decide meterse en política. Pero en este momento lo que publicamos en el CIE Digital es que está buscándose acomodo en una empresa privada, una empresa que puede ser de telecomunicaciones y que Pablo Casado todavía a día de hoy no ha pedido su indemnización precisamente por dejar su acta de diputado. No la ha pedido a diferencia de Iglesias que la ha pedido inmediatamente, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que cogió rápidamente todo el dinero que le daban por salir, por dejar el acta. Para el pacto son rápidos, Jolís. Son rápidos por Iglesias, sin embargo, eso hay que decirlo y yo creo que esa es la noticia. Casado no la ha cogido todavía a diferencia de Pablo Casado. Lo cual también demuestra muchas cosas sobre Pablo Casado. Podremos criticarle muchas cosas pero luego es un tío para ciertas cuestiones muy íntegro. Las cosas como son se le puede criticar mucho en términos estratégicos, políticos. Yo lo he criticado, lo sigo criticando, creo que se ha acabado su propia tumba, es decir, que no era verdaderamente líder del PP sino que era EGEA pero desde luego en otras cuestiones sí que hay que decir que es un tío muy íntegro. Sí, por eso yo creo que es muy importante esta noticia que te doy es decir que Pablo Casado a diferencia de Pablo Iglesias que la cogió inmediatamente y salió publicada que se llevó todo el dinero a día de hoy todavía no ha pedido esa liquidación de su acta, esa indemnización, esa liquidación de su acta de diputado en el Partido Popular. Juan Luis Galeacho, director del Cierre Digital, un placer como siempre. Gracias. Igualmente, un fuerte saludo.